Nosotros arrancamos con el primer concurso fue en Suipacha, en abril, que ahí presentamos 4 o 5 variedades de quesos, sacando medallas de plata en Por Salud, oro en cremoso, oro en pategras y oro en muzarella. Y la muzarella a su vez fue gran campeón del concurso nacional y gran campeón del concurso internacional. Bueno, esto es un resultado más que positivo. Hemos venido también otros años donde también les ha ido muy bien. ¿Cómo es el tema de la elaboración de los productos? ¿Van cambiando las fórmulas? ¿Van realizando distintos testeos? Mirá, nosotros la fórmula medianamente la mantenemos. Por ahí hacemos pruebas con distintos fermentos para ver si cambiamos algo en el sabor. Pero bueno, siempre chequeamos y si no nos gusta, volvemos a la anterior. Y después tenemos el concurso que es la medición que nosotros después hacemos a nivel de otras empresas para ver cómo quedamos posicionados. Pero principalmente evaluamos nosotros que nos guste a nosotros. ¿Próximamente tienen otro concurso también en Tandil? Sí, hace 3 semanas tuvimos un concurso en San Vicente, que es netamente de la muzarella. Que San Vicente, Brans, en toda esa zona, son zonas netamente de muzarella. Y se hace el concurso provincial de muzarella, que ahí también sacamos medalla de oro con la muzarella nuestra. Y ahora en 2 semanas, el 16 de noviembre, tenemos el concurso en Tandil, que el año pasado también sacamos muchos premios. Este año vamos en 9 o 10 productos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Lo fundamental es la calidad de la materia prima con la que trabajamos, que nosotros le hacemos análisis diarios a la leche que recibimos de los productores de Olavarría. Y bueno, también mucho influye en la sanidad e higiene que tengamos en la empresa. Principalmente la materia prima. Sin buena materia prima no vamos a poder lograr un buen queso. Y después también parte de mano del quesero, de todos los colaboradores de la empresa, de que todos se ayuden a mantener la limpieza, el cuidado. Como verás, las imágenes en las fábricas se mantienen siempre impecables. Entonces todo contribuye a que la calidad sea buena. Por eso el premio, cada vez que sacamos un premio, yo les hago un asado, felicitándolo a todos, porque el mérito en realidad es de todos.